Hola, te habla Estefan Kaiser, el fundador de liderazgosinlimites.com, el único lugar del mundo donde líderes y expertos internacionales comparten contigo sus consejos y sus experiencias sobre cómo tú también te puedes convertir en un líder. Y el día de hoy tengo el gigantesco honor de presentarte a Rafael Ayala. Rafael es autor, es conferencista, es coach, es consultor, es empresario, es esposo y es padre de familia. Rafael también es fundador de cuatro empresas, las cuales todas están relacionadas con el desarrollo personal, empresarial y familiar. Y Rafael también es coautor junto con el doctor Camilo Cruz del libro El Viaje y también es autor del libro Sanando las heridas del alma. Rafael, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, un gusto Estefan, gracias por invitarme y me da mucho gusto estar aquí contigo y con toda tu gente. Muchísimas gracias. Rafael, me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo fue que tú te convertiste en un autor, en un coach y en un conferencista? Porque yo sé que tú hiciste una licenciatura en comunicación y luego hiciste una especialización en cinematografía. Cuéntanos, tal vez en cuatro minutos, ¿cómo fue ese viaje, cómo fue ese salto de la cinematografía a convertirte en este experto de crecimiento personal en nuestro continente? Bueno, gracias, muy interesante planteamiento. Fíjate que realmente dedicarme a lo que ahora me dedico, aunque lo considero mi vocación, lo considero mi misión, en su momento no lo tenía identificado así. No lo sabía, fue más un descubrimiento que un propósito que yo ya me haya establecido. Creo que fue más bien fruto de satisfacer necesidades. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como bien dices, yo empecé en los medios de comunicación. Estuve en el área de cine, trabajé también en producciones de televisión, en prensa. Yo surgí desde los medios de comunicación. Sin embargo, en mi tiempo libre, lo dedicaba a apoyar necesidades sociales que tenía identificadas. Colaboraba en consejos tutelares, les llaman en México, que no son otra cosa, sino reclusorios o cárceles para menores de edad, para jóvenes. Estaba de voluntario trabajando ahí en las cárceles con los jóvenes con los que habían entrado por cometer homicidio. Y estuve trabajando un buen tiempo ahí de voluntario con ellos. Y al trabajar con los jóvenes, descubrí que el problema de los jóvenes éramos los papás. Entonces, trabajaba tanto en los consejos tutelares como aparte tenía grupos de universitarios, de bachilleres, para ayudarles a tener una mejor calidad de vida, a afrontar la vida con mejores resultados. Y te digo, ahí me di cuenta que el problema de la juventud éramos los papás. Entonces, me empecé a involucrar con los papás. Empecé a trabajar con los papás. Y luego de trabajar con los papás, algunos me decían, oye, necesitamos que nos ayudes en nuestra empresa. Y descubrí un mundo que se me hizo muy atractivo, que me apasionó. Regresé a los estudios para poder prepararme mejor ya en el área de empresa. Me hice gerente de una empresa, de una agroindustria por seis años, para no tener nada más la teoría, sino también la práctica. Poder entender y saber lo que era tratar con clientes, proveedores, impuestos, cobradores, bancos, todo, ¿no? Procesos productivos. Yo he sido una persona que siempre me gusta lo práctico. Me encanta la teoría, me encanta leer, soy autodidacta, me gusta el estudio, pero el estudio aplicado. Entonces, en eso que te digo, que me decían, oye, ven a nuestra empresa, ven con nuestros padres de familia, pues se abrió todo un nuevo panorama para mí. En una ocasión, una persona me invitó, Mirna Pineda me invitó a su programa de televisión, cuando ella descubrió lo que trabajaba yo con los jovencitos en los reclusorios y en las universidades. Y yo no había publicado aún, pero el tema del que hablamos ahí fue sobre el perdón. Uno de los puntos que más tenía en el trabajo. El libro que ahora se conoce como Sanando las heridas del alma. Fue tan grande la necesidad que hay en el ser humano del perdón que dio todo un giro. Ese programa tuvo llamadas y en aquel entonces todavía no entrábamos al mundo del internet de lleno. Y así fue, Estefana. Fue más bien, yo digo que fue ser fiel en lo poco, en donde nadie te ve, en donde nadie te aplaude. Y trabajar cubriendo necesidades. No buscando un mercado, sino cubriendo necesidades. Excelente. Bueno, esto se escucha como si, bueno, tú fuiste descubriendo y fuiste haciendo tu propio camino o tu propio viaje mientras caminabas, ¿no? Y yo creo que muchas personas definen su vida de manera diferente. Hay algunas personas que dicen que su vida es un proyecto y como tal hay que definirlo y hay que cumplirlo. Otras personas dicen que la vida es una fiesta y sencillamente hay que disfrutarla. Y hay otras personas que dicen que, bueno, que la vida es un viaje y que sencillamente hay que descubrirlo y que hay que irlo recorriendo. ¿Cómo definirías tú la vida y por qué lo definirías de esa manera? Bien. Bueno, el último punto que mencionaste es exactamente el título de un libro que mi buen amigo Camilo Cruz y yo escribimos juntos, el viaje, siete pasos para diseñar una vida con propósito. Yo creo que la vida es como un viaje, pero creo que los viajeros a veces estamos conscientes de ese viaje y a veces no. A veces durante el viaje decides quedarte más tiempo en un lugar que no tenías planeado porque te encantó. Pero sabes hacia dónde es tu destino. Yo creo que la vida hay que planearla, sí que hay que diseñarla, pero creo que tenemos que estar abiertos a los cambios que la vida nos ofrece. Y yo digo que una curva en la carretera no es el final del camino, a menos que no desvuelve. Entonces, creo que tenemos que ser flexibles. Yo sabía que parte de mi propósito de vida tenía que ver con ayudar a la gente a descubrir sus talentos, a tener una mejor calidad de vida, a tener una perspectiva esperanzadora de la vida. Y eso lo podía hacer en los medios o lo puedo hacer a través de un libro o de una conferencia o de entrenamientos para incrementar la efectividad en una organización. Entonces, el propósito estaba marcado, pero a veces lo que cambia es qué carretera tomamos. ¿Qué le dirías a las personas que tal vez se encuentran en una carretera en la cual no se sienten satisfechos? Porque hoy en día, bueno, con tantas crisis económicas en Europa, en cualquier parte del mundo, muchas personas tal vez sienten, ok, que tengo un viaje, que tengo un camino por recorrer, pero estoy tan frustrado con mi vida familiar, o estoy tan frustrado con mi situación económica, o estoy tan frustrado con mis relaciones personales. ¿Qué le dirías a esas personas que sienten que en este momento se encuentran en una carretera o en una curva muy cerrada y sienten que realmente se sienten estancados y no saben cómo seguir? ¿Qué le dirías a esas personas? Muy bien. Bueno, lo primero es que el ser humano, las personas, somos las únicas criaturas de la creación que podemos modificar nuestro presente y nuestro futuro. Los animales no pueden hacerlo. Los gansos, las mariposas, las ballenas, siempre emigran a los mismos lugares en las mismas temporadas del año. Sí, acá en México, en la península de Baja California, en diciembre tenemos, o en invierno, tenemos la visita de ballenas. Y las ballenas todos los años vienen a estas playas y no veo a la señora ballena quejándose de diciendo al marido ballena, oye, vamos a ir de vacaciones al mismo lugar. Las ballenas no tienen opciones, son animales. Toda la vida van a recorrer el mismo ciclo. Los seres humanos tenemos esa gran virtud, esa gran diferencia. Podemos modificar nuestro presente y con ello nuestro futuro. Alguien que está insatisfecho en la parte del camino en que se encuentra, yo creo que lo primero que tiene que hacer es analizarse, revisarse. Estoy insatisfecho porque soy un ser humano y como tal siempre va a haber un grado de insatisfacción, siempre busco crecimiento, siempre busco crecer, o estoy insatisfecho porque estoy haciendo lo que no quiero, porque me alejé de mi misión de vida, porque no estoy teniendo los resultados que anhelo. Yo lo que tengo que ver ahí es necesito cambiar yo o necesito cambiar de carretera. Muchas veces es las doce. De nada me sirve cambiar de carretera si no hay una transformación interna. ¿A qué me refiero? Los seres humanos somos libres. Podemos cambiar nuestro presente y nuestro futuro. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que correr riesgos. Las personas cuando no comemos, perdón, cuando no corremos riesgos, cuando no tomamos esos riesgos, estamos decidiendo continuar donde mismo. Estamos permitiendo que el azar, la buena aventura u otras personas definan nuestra vida. Si no estoy satisfecho con mi vida matrimonial, con mi vida de familia, tengo que tomar decisiones para mejorar eso. Y generalmente, Estefán, esas decisiones tienen que ver con cambios en mí, no en los otros. No solo no tenemos el derecho de cambiar a los demás, no tenemos la capacidad. Cuando trato de cambiar a alguien, lo más que logro es que se moleste conmigo. No puedo cambiar a otra persona, pero sí puedo cambiar la que me relaciono con otra persona. Tal vez en este momento no me conviene dejar mi trabajo porque tengo responsabilidades económicas. Pero sí puedo todo mi tiempo extra meterlo en desarrollar un negocio, en empezar a buscar otro trabajo, en generar alternativas. El problema es lo estoy haciendo o salgo y no hago nada. Y el día siguiente regreso y digo que estoy insatisfecho. Tengo que tomar decisiones. Los seres humanos tenemos esa gran virtud. No somos ballenas. Y yo creo que eso es muy cierto. Yo creo que muchas veces cuando yo doy cursos o conferencias les pregunto a las personas ¿cuántos aquí quieren cambiar el mundo? Y ¡ah! Todo el mundo levanta la mano. Y después les pregunto ¿cuántas personas se quieren cambiar a sí mismas? Y entonces las personas tardan tal vez cinco segundos, diez segundos en reaccionar si es que reaccionan del todo, ¿no? Y yo creo que ese es un punto gran importante, ¿no? O sea, nuestro mundo externo siempre es un mundo de nuestro mundo, siempre es un reflejo de nuestro mundo interno. Si no tomo decisiones yo para mi persona no voy a cambiar mis circunstancias tampoco. Y respecto a lo que tú decías también, también me parece muy interesante el hecho de esa insatisfacción porque muchas veces cuando las personas están insatisfechas lo ven como algo malo, lo ven como algo negativo y yo lo veo como algo muy positivo porque si estás insatisfecho significa que al fin vas a tomar una nueva decisión. O sea, las personas hasta el momento en el que no están insatisfechas con su cuerpo no van a ir al gimnasio. Hasta las personas que no están completamente insatisfechas con su economía no van a empezar a tomar nuevas decisiones o no van a empezar ese nuevo proyecto empresarial que tienen, ¿no? Entonces yo creo que sencillamente para complementar lo que tú habías dicho yo creo que esa insatisfacción no hay que verla como algo negativo, como un punto en el que nos estancamos, sino verlo como algo positivo que este es el momento para realmente empezar a tomar nuevas decisiones en mi vida y saltar un nuevo nivel de satisfacción personal. Cierto, cierto, nada más agregar un punto ahí. Hay de insatisfecha que permanece insatisfecha y no toma decisiones. Generalmente actuamos así cuando responsabilizamos a alguien más o a las circunstancias de lo que nos está pasando. Soy infeliz pero no es por mi culpa, es por culpa de mi pareja, es por culpa de mi jefe, es porque el mercado, es porque los clientes, es porque el gobierno y cuando tomamos esa actitud le estamos apostando a perder porque mi esperanza es que el gobierno, los clientes, mi jefe, mi pareja o los demás cambien y me vuelvo una persona dependiente de ellos. La insatisfacción coincido contigo creo que es el primer paso para generar un cambio pero cuidado, cuando me enfoco en responsabilizar y culpar a otro o a las circunstancias de mis resultados puedo permanecer idéntico e incluso sentir paz. Mira, soy infeliz pero no es por mi culpa. Ay, gracias a Dios. Estoy despecho pero es por culpa de mi jefe. Ay, menos mal que no es por mí y permanezco igual. Necesito romper eso. Yo tengo que darme cuenta que cuando no estoy disfrutando el camino, algo no es nada más con el camino. Sí. Y yo creo que estoy 100% de acuerdo contigo y yo creo que las personas exitosas son las que más responsabilidad asumen. Las personas exitosas nunca culpan los impuestos, nunca cumplen, nunca culpan al partido político, nunca culpan a nadie sino primero ven ese trabajo interno del que tú hablas de ver qué es lo que yo debo mejorar, cuál es la culpa o la responsabilidad que yo debo asumir para mejorar. Porque es una cosa curiosa que yo me doy muchas veces con clientes de coaching que es que cuando tienen un éxito la responsabilidad la tienen ellos. Pero cuando tienen un fracaso la responsabilidad se la dan a otra persona. Y yo les digo que eso no es así. O sea que la responsabilidad es tuya todo el tiempo, no importa si se trata de un éxito o no importa si se trata de un fracaso. Y en el momento en el que tú asumes esa verdad es el momento en el que realmente empiezas a crear los cambios de los cuales tú estás hablando. Sí, y fíjate que no siempre es sencillo. O sea, yo sé que hay gente que nos puede estar escuchando ahora y decir, oye, pero es que no conoces mi realidad y es complicada. Yo no estoy diciendo que sea sencillo. Gracias.